Sip que va a costar Joel Campos Vamos a acosarlo como él acosa aquí en mi casa y se aturó el video veamos vamos a ver que pasa piensa que pasa pero bueno vamos a ponerle atrás esta vez vamos a ponerle atrás Sergio Acosta ahí se ve la unidad ahí voy caminando por lo que era en la noche de Purple Face demorado vamos a acosarlo como él acosa bueno entonces ahí de noche una toma uno que se va a decir de contrario mas tarde como siempre escondete 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 y debido a un paparazzi dice la nación que dice que los plagios mas famosos la tesis seria D ahí estoy por el negocio de las tías y entonces dos 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 dos